La aldea Amor Era una aldea pequeña. Se habían ido tres cuartas partes de sus habitantes. Las puertas cerradas como tiradas con hondas estaban las casas habitadas. Se fundieron todas las luces. Se lodaron las alcantarillas. A las fachadas se les cayó la poca cal que les quedaba. Se abrieron las tuberías del agua. Se apañaban con la de los pozos. Se rompieron los cristales y los sustituían por cartones. Vivían independientes. Rara vez hablaban con otros vecinos. Creció la hierba por las calles y en la plaza. Hasta que un día llegó una familia compuesta por tres personas. Los dos esposos y un niño pequeño. Se hospedaron en una casita en la que no vivía nadie y tenían las puertas abiertas. Sonreían siempre cuando veían a alguien. Los dos esposos muy unidos iban dejando la casita limpia como los chorros. Muy pronto los vecinos notaron que aquella familia era distinta. No reñían nunca. Nada de insultos ni malas caras. El esposo puso un taller de carpintería. Poco a poco se iban arreglando las ventanas del pueblo. Las mujeres empezaron a acercarse porque se sentían atraídas por aquella mujer. Esta las escuchaba. Quitaba importancia a los motivos de las rencillas. Los vecinos del pueblo empezaron a limpiar sus fachadas. Volvía a renacer la vida. La alegría. Se oía cantar hasta empezaron a sentir felicidad en el pueblecito. Y desaparecía la envidia hacia los que se habían marchado. Empezaron a demostrar sus habilidades. Se arreglaron las tuberías, las instalaciones eléctricas. De lo que más se maravillaban era comprobar que se miraban de otra manera. Todos los esposos empezaron a suprimir discusiones. Los niños jugaban ya con el otro niño. Y curioso, sin pelearse. Los vecinos se ayudaban. Desaparecieron todos los rencores y antipatías. Se consideraban amigos. Los hombres se fiaban de aquel carpintero tan trabajador, tan honrado, tan desprendido, tan sencillo, siempre con una sonrisa. Las mujeres miraban a aquella mujer como a ninguna otra. Trabajadora, limpia, entregada a su esposo e hijo. Nunca aburrida, ni pesimista, dulce y tierna. Fuerte para llevar la pobreza feliz, muy feliz. Los niños miraban a aquel niño tan obediente, tan servicial, tan alegre, amigo de todos. Se abrió la escuela. Un hombre mayor hizo de maestro. Los niños y niñas no faltaban ningún día. Miraban a aquel muchacho que les iba atrayendo irresistiblemente. Había un letrero en las paredes de las afueras que habían puesto con polvos azules. Se vende este pueblo por falta de habitantes. Alguien lo borró con cal. Y por la noche no se sabe qué mano puso otro letrero. Si quiere conocer el pueblo más feliz de la tierra, pare y entre. Y otra mano escribió. Viajero, ha llegado usted a Nazaret. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones. Regálanos un me gusta. Comparte con tus amigos. Síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavosgrita.gmail.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga.